Sexta fecha del torneo de apertura en el fútbol de la Divisional B. Tres partidos mañana sábado, los dos restantes el domingo. Mañana sábado 25 de junio en Parque Estudiantil Doble Programación. A la hora 13 y 30 juegan los sauces frente a Wonders, el árbitro Eris Herrera, los líneas Federico Cabillón y Robert Ledisma. A las 15 y 30 juegan Independiente frente a Progreso, Robert Ledisma el árbitro, Federico Cabillón y Eris Herrera, los líneas. En el Parque Agustín Rivabene, cancha de litoral, el local. A la hora 15 y 30 litoral recibe a Libertad, Jacinto Riviero el árbitro, Renzo Ferrari y Jorge Dotti, los líneas. Completan la fecha el próximo domingo 26 de junio. En el Parque Julio María Firpo, a la hora 15 y 30 juegan Rample Juniors frente a Deportivo América, arbitra Matías Roa, Miguel Mateauda y Jorge Curti, los líneas. En el Parque Carlos Crivelli, en Quebracho, a la hora 13 y 30 jugarán Boston River frente al Sporting San Félix, Robert Ledisma el árbitro, Daniel Fernández y Richard Ferreira, los líneas. En tabla de posiciones en el fútbol de la Divisional B, Litoral es el único puntero con 13 puntos, Progreso y los Auses tienen 10, Boston River 8, Wonders 6, Independiente 5, Sporting San Félix 4, Rample Junior 3, Libertad 2 puntos, cierra tabla de posiciones, Deportivo América con 1 punto.